Y del más universal, una buena noticia para Cuba, y es que el once antillano logró una histórica victoria sobre Costa Rica, dos goles por uno, en cuartos de finales del campeonato sub-20 de la CONCACAF, en el estadio mexicano de Puebla, que le permitió clasificar por primera vez a un mundial en esta categoría. El villaclareño Arichel Hernández fue la gran figura del conjunto que dirige Raúl González, al marcar las dos dianas de la sonrisa, sellando así el pase a la Copa del Mundo Turquía 2013. Lo cierto es que la selección cubana resultó la gran sorpresa del evento, con éxitos sobre Canadá, dos goles por uno, Nicaragua tres por cero, y ahora esta frente a los ticos, dos, uno. El viernes en la primera semifinal, Cuba se medirá ante Estados Unidos, el cual también se clasificó tras vencer a Canadá cuatro goles por dos. Hoy México busca su boleto ante Jamaica y Panamá hará lo mismo frente al Salvador. El triunfo de Cuba tiene un significado adicional, pues sirvió de revancha del fracaso sufrido 6-1 ante los propios centroamericanos. Solo formaciones sub-17 de Cuba tienen asistencia a Copas del Mundo en Escocia 1989 e Italia 91. Recuerden además que una selección de mayores participó por invitación en el Mundial de Francia 1938. Así, esta será la cuarta ocasión en la que una escuadra de nuestro país concurra a una cita del Orbe en el más universal de los deportes. En abril venidero, otro equipo ontillano, en este caso el sub-17, buscará su cubo en Panamá.